...sin azúcar pero con un toque espectacular y además la lata está increíble para coleccionarla. Hoy, Dani, en nuestra tercera semana ya tenemos varios finalistas. Así es, estuvimos en la UR, CNSI la próxima semana, también en UDEM y hoy estamos en físico, matemático. Los ganadores de cada universidad se enfrentarán a esta final y tendrán estos grandes premios, Miguel. Vamos a tener cuatro finalistas y solamente uno será el ganador de los premios que ya les dijo Gloria. Aquí estamos viendo cómo participan, esperemos que gane el mejor y para todos los que la estaban esperando llegó la nueva Coca-Cola sin azúcar 8-Bit que tiene un sabor edición especial. Bro, si estás aburrido de lo mismo y quieres probar una deliciosa Coca-Cola sin azúcar pero con un toque de sabor tienes que salir a buscar el nuevo empaque 8-Bit porque es un empaque de lata por tiempo limitado, Miguel. Prueba la nueva Coca-Cola sin azúcar 8-Bit y no te quedes sin probar la tuya. Bueno, provecho, salud. Lo acabas de decir perfectamente, esta lata la pueden coleccionar, está increíble y además te la cambio para que me ayudes a abrirla. Claro que sí, Miguel, mira nada más, qué chulada y sabe sabrosita por tiempo limitado esto. Vamos a probarla. Salud, Glo. ¡Bro! ¿Quién va ganando acá de este lado? Él. Va ganando de aquel lado. Yo. Oigan, y además hay un buen ambiente aquí en la Facultad de Físico-Matemáticas. Bro, hoy sacamos un finalista de aquí la próxima semana donde vamos a la CNSI, bro. Vamos a CNSI para sacar el ganador y enfrentarse en la gran final, Miki. Tendremos cuatro finalistas y después la gran final. ¡Órale! Volvemos con ustedes allá en cada mañana. ¡Salud! 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 ¡Salud!